¡Ani Barraza, La Cachanilla! Fue feliz, ya la adrenalina ya estaba calmada. Lo único que quería ya era retirarme en ese momento y decir, lo logré. Cuando yo canto es así como que todo dentro de mí se libera. A los ocho años mis papás se divorciaron. Mi papá me dejó encargada con una tía y él se vino a trabajar a Estados Unidos. Tuve que vivir con hermano, tío, en diferentes estados. Finalmente me pude independizar a los dieciocho años y terminé por salirme de mi casa. Y ya más feliz pude retomar la música. ¡Ani Barraza, La Cachanilla! Mi mayor ilusión Mi primer gran amor Fue mi todo Y nunca comprendí El porqué su traición Si lo amaba en verdad De mil modos Y ahora cuenta el seda de su error Porque ella lo abandonó La quisiera tener frente a frente y decirle Te felicito por hacerlo sufrir con tus besos Más el solo merece desplazos Más el solo merece desplazos Ha jugado con mi corazón Y te felicito Pues por él casi un día me mato En las noches En las noches salve de su regalo Como loca yo me encurso a amor En las noches salve de su regalo En las noches salve de su regalo Tan bello Tan bello Tan bello Deberíamos tener Todos un listo en casa Simplemente yo creo que Los nervios Los nervios Me comieron Pero todo bien Me siento bien Te sientes mejor Ya, ya me siento mejor Mira, Ani A mí me ve esa canción Tenía harto que no la escuchaba Esa canción me gusta mucho Te felicito Te he dicho que eres una gran cantante Esta noche para mí No lo lograste, Ani Don Cheto, mire Yo sé lo que le pasó Casi se desmaya De la desafinada tan grande Que se dio Pepe, por Dios Ella me iba a desmayar Es más Yo me iba a desmayar Junto con ella La verdad Digo, el público al final manda Pero yo creo que tuviste Muchos problemas Te empezaste a sentir mal Antes de que empezara la canción O durante la canción No, en la mitad Cuando viste a Pepe Entonces ahí fue con tu Ay Ahora sí no pude controlar mis nervios Mucha gente vio tus primeras dos presentaciones ¿Qué les dirías para que voten por ti? Pues les diría que aquí hay talento Aquí esto se puede lograr Se puede trabajar más Mis nervios no van a poder conmigo Si llego a pasar Ojalá que el público sepa Que hay un artista detrás de usted Que una noche mala todos la tenemos Digo, yo tengo años teniendo noches malas Y pues bueno Ya depende del público que está en casa Muchas gracias Y espero me apoyen Gracias por ver el país Gracias por ver el país CC por Antarctica Films Argentina